Buenos días, aquí vamos entrando a el Chaparrón, Jalapa, aquí venimos esta mañana. Para todos los que no conocen aquel Chaparrón, ahí está el rótulo. Aquí este recorrido, porque siempre con este amigo, aquí el Chaparrón, vamos aquí por los Amates, aquí por San Juan, Monjas, vamos a ver este recorrido, si les gustan mis videos, me guían tanto, porque más de vez, aquí está el parque. Aquí está el salón, aquí ya vamos, aquí ya vamos saliendo, el Chaparrón. Aquí sale a la calle Sol, aquí, acá las tablas. Gracias. . . . . ¡Suscríbete! 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 de guatemala su titán y está manuel mellao lucero estábamos en un arro lejos Aquí se encuentra el lotín sembrado, tiene como unos 15 días de nacido, y para allá. Aquí hay el lotín, estas mantas, me gusta, suscríbanse, voy a tomar un foto de medio de medio volcán de Chitán. Vamos a ver este video, un poco somos, estamos andando. Aquí van pomonjas saliendo. Ahí está un bancho y pelotas aquí, aquí hay un bancho. Aquí hay un bancho, campanos y todo el mundo cae por el palo. Después de que el grito, todo cae por el palo. Aquí hay un bancho y todo el palo. No, 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 no.